La selección chilena brindó chispazos de buen juego en el Estadio Nacional, pero el peso de las individualidades le terminó brindando a Brasil un triunfo por 2 a 1 que continúa complicando la ruta de la Roja al Mundial 2026. Este video llega gracias a OnexVet, el sitio donde podrás realizar apuestas en una diversidad de deportes y por supuesto en partidos de fútbol. Te invito a registrarte con mi código especial 1XACO y obtendrás un bono en tu primer depósito. Encuentra el link en el comentario fijado. Apuesta con responsabilidad y gana con OnexVet. El partido no pudo empezar mejor para el elenco nacional, quien en su primera llegada al arco rival a los 69 segundos de iniciado el encuentro abrió la cuenta gracias al cabezazo de Eduardo Vargas que venció la débil resistencia de Ederson. Cuando el primer tiempo se iba Igor Jesús anticipó a Guillermo Maripán para igualar el marcador, pese a las quejas nacionales por un posible penal sobre Diego Valdés en la jugada previa. Al minuto 88 Luis Enrique desbordó desde el costado derecho y remató libremente en la entrada del área para la remontada de los pentacampeones del mundo. Chile no tuvo mayores opciones y sufrió su tercera derrota seguida en las eliminatorias donde se ubica noveno con apenas 5 puntos. En tanto Brasil vuelve a ganar de visitante algo que no lograban desde el año pasado en Lima ante Perú. Y llegaron a las 13 unidades situándose en el cuarto puesto de la tabla.